Hola cocineros y cocineritas, aquí Cocinando con My Deal vamos a hacer arepas al sartén que es parecido al de la plancha, pero son los mismos ingredientes, no varían. Vamos a empezar con los ingredientes que tenemos aquí, harina selecta, dos tazas, es una harina precocida, tenemos tres tazas de queso que yo lo compartí, aquí rallado y en cubitos, que es mi preferencia, y tenemos aquí una pizca de sal, pero esto es de acuerdo al salado de su queso. Tenemos una cuchara de azúcar y dos de mantequilla sin sal. Y por último tenemos la leche, la leche aquí tengo un vaso, pero vamos a ver de acuerdo a la masa, podemos ir aumentando más el líquido de la leche. Empecemos con la receta. Vamos a integrar ahora la harina selecta, como les dije. Seguimos con el azúcar, vamos a mezclar todos los ingredientes secos. Mezclamos la sal, yo le pongo esta cantidad, que es más o menos una cucharilla, pero porque mi queso no está tan salado. Mezclamos. Ahora vamos a integrar el queso. La mantequilla. Y por último, los cubitos de queso que tengo aquí. Ahora vamos a integrar lo que es la leche, de a poquito, y mezclamos. Seguimos echando más leche. Seguimos metiendo más leche a la mezcla. Esta masa tiene que quedar un poco más acuosa, más líquida. Vamos a usarlo. Bueno, yo exactamente para la cantidad que les he dictado, usé tres tazas de leche de este vaso mantequillero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa masa absorbe bastante líquido, ¿no? Entonces, prácticamente son tres vasos de leche para que quede así de semilíquida la masa. Ahora vamos a ir al sartén. Aquí colocamos en el sartén un poquitito de aceite solamente para que no se nos pegue, ¿no? Aunque el sartén es antiadherente, pero si no lo tienen, entonces es un poquito de aceite o mantequilla. Depende de su preferencia. Luego vamos a agregar lo que es la masa. Y vamos a esperar. A fuego medio. Aquí ya le dimos vuelta. Esperamos por lo menos unos tres minutitos a cinco. ¿Ya? Y así queda el colorcito. Como debería ya estar, ¿no? Recordemos que esta harina ya viene precocida. Vamos a esperar otros tres minutitos a cinco para que ya esté lista nuestra primera harita. Como vemos, aquí ya está nuestra primera harita lista. Y vamos por más. Vamos a echar nuestra segunda harita. Ustedes pueden poner el tamaño que ustedes quieran, la cantidad de masa que ustedes deseen, ¿no? Pero depende del gusto y de la cantidad de personas que ustedes van a darles, ¿no? A invitarles de tomar y comer un tecito con harita. Les voy a dar un truquito en cuestión de, para que sepa más o menos cómo volcar la arepa. Su punto es con estos globitos que ven. Es porque la masa ya se está secando. Y vamos a voltear recién la arepa. ¿No? Volcamos y le seguimos dando, aplastando, dándole forma ahí. Y ya va a volver a su lugar. Entonces, la tenemos volcada y esperamos también otros cinco minutos para que quede el mismo color que esta. Bueno, ya está lista nuestra segunda arepa. Y ahora vamos a degustar con un rico café. Antes de todo, les voy a decir un tip también, que si se le va secando la harina de maíz, ¿no? La preparación que hemos hecho, le pueden seguir aumentando leche. O si no, no tienen mucha leche, también pueden aumentar un poquito de agua, ¿no? Y la leche puede ser de bolsa, puede ser hasta inclusive de leche en polvo. Vamos ahora a degustar la arepa. Bueno amigos, como aquí vemos, vamos a partir. Y así como ven, ese queso súper estirado, ¿no? Aquí está. Ahora a degustar. Y bueno chicos, me despido con esta receta simple y sencilla. También les pido, mis queridos cocineros y cocineritas, de que le den un like al canal y suscríbanse. Para que así podamos seguir creciendo y podamos darle muchas, pero muchas deliciosas recetas. Hasta la próxima. Chau.